En la parroquia de la Inmaculada Concepción de Colina se realizó hoy la misa por el fallecimiento de la señora Juana Correa, vecina oriunda del sector de Reina Sur y parte importante de la actividad social más tradicional de la comuna. La Eucaristía contó con la presencia de sus familiares, amigos y vecinos de diversos sectores de Colina que participaron en este acto litúrgico de gran simbolismo para quienes formaron parte de su círculo más íntimo. Colina Televisión Canal 6 y Cumbre FM extienden las más sinceras condolencias a su familia por esta lamentable pérdida. Gracias por ver el video.